¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlos? Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Diálogos 21, que estamos de manteles largos. Hoy estrenando ya este programa que vamos a tener muchísimas entrevistas con muchos actores políticos, con muchas personas que van a ir ustedes poco a poco viendo y que sin duda les agradecemos muchísimo, nos acompañan. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada que yo siempre la veía antes y que siempre la admiraba, la admiro como mujer y sobre todo me da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación y aparte, pues bueno, qué mejor que a veces, bueno, todas las entrevistas son muy importantes, pero cuando es también de género, cuando platicamos entre mujeres, es muy padre también porque hablamos de muchos temas importantes que en la vida pública, que en la vida de la política, pues hay que siempre hacerlas y precisarlas, hacer estas puntualizaciones y por eso me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy Judith Grace, que muchísimos de ustedes la conocen acá en Nuevo León, ella pues ha sido conductora, le digo pues ahora, ahora yo estoy de este lado, ¿verdad? Pero es un placer y un honor entrevistarla y tenerla acá y que bueno, que también pues ya ha incursionado en la vida política y que hoy va para candidata del Distrito 6 Federal de Nuevo León, que es la zona poniente de la área metropolitana y que pues ahorita vamos a platicar un poco con en ella de todas estas, de todas estas experiencias y todo. Antes que nada, bienvenidos Judith Grace a Diálogos 21. Felicidades. Al contrario, es un placer de verdad tenerte acá, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio, por poder platicar con la gente y felicidades, Vero, por esta nueva, pues sé que tienes un programa político, pero allá en Chiapas, qué bueno que ahora tenerte por acá, que entiendo nos tienes mucho cariño porque acá estudiaste, entonces pues qué placer. No, al contrario, muchísimas gracias. Pues bueno, me gustaría que nos platicaras, ya sabemos, acá mucha gente te conoce, tú has estado en los medios de comunicación, cosa que que haces muy bien, por cierto. Gracias. Y que me gustaría que nada más nos recordaras un poco a la gente que nos ve y a lo mejor habrá alguna gente que no te haya visto, alguna nueva generación, en fin. Sí. Que nos recordaras quién es Judith Grace, por favor. Bueno, ¿Quién es Judith Grace? Soy una mujer de aquí, Reggio Montana, hoy abuela de tres nietos. Ay, qué padre. Con dos hijos, este, eso es lo más importante, esa es mi carta de presentación. Pero en mi historia de vida, bueno, yo he sido una mujer que trabajé desde los quince años, siempre busqué por superarme, por buscar las oportunidades, por ver cómo sí, cómo avanzar, cómo, cómo nutrirme de lo que yo tuviera la mano para ir forjando mi carrera. Y estas oportunidades se dieron desde mi primer trabajo que fue en una revistería, imagínate, a los quince años, luego en un laboratorio, siendo empacadora de medicinas, luego de cajera, luego de secretaria. Y mis oportunidades siempre han sido como retos, o sea, yo trabajé en el grupo Visa, por ejemplo, llegué de recepcionista y este, y trabaja con tanto ahínco y siempre era la que, en que te ayudó, qué hago, qué más hago, que llegué a ser secretaria de dirección. Y te estoy hablando que en aquellos años, en los años ochentas, ser secretaria de dirección, pues ya te daba un estatus en una empresa que cuidaba tanto a los empleados, pues de gran relevancia. Al mismo tiempo estudiaba, al mismo tiempo trataba de terminar mis estudios, y fue así como también se me abrió la oportunidad de un certamen de belleza, que en aquellos años era muy, muy, este, observado por todo mundo, y se unieron los dos certámenes para beneficio mío, que era Señorita Turismo Nacional y Señorita México. Entonces participé aquí en Nuevo León, tuve la fortuna de ganar, me voy a México, se repite la historia, y luego me voy a Miss Universo. Ah, bueno, fuiste en Miss México. Fui en Miss México. Ah, yo pensé que había sido Miss Nuevo León nada más. Ah, mira. No, comadre, no, comadre. No me baje, por favor. Qué bien que me costó. Ay, me costó mucho. Algo, sí. Y eso me dio la oportunidad de viajar de una manera que nunca me lo hubiera imaginado, porque mi estatus en aquellos años, o sea, mi papá siempre fue muy trabajador, pero venimos de una clase media, pero en un momento que nos fuimos a rebaja. Claro, como mucha gente. Como mucha gente, pero eso me impidió a mí muchas cosas, y entonces en ese momento, si yo le hubiera dicho a esa Judith de, digamos, 13, 12 años, oye, digo, sorpréndete, porque vas a conocer muchísimos países, que eso fue la oportunidad que me dio el certamen. Me gané un viaje alrededor del mundo, representé a México en siete certámenes internacionales, acompañé al presidente en un sinfín de eventos. Es muy, muy halagador, porque no es nada más lo superficial, sino se logra mucho. Y yo desde aquellos años, y está grabado, me decían, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser productora de televisión, quiero trabajar en la tele. Y entonces, pues todo se me fue dando, me convertí en conductora, me convertí en productora de televisión. Aquí en Nuevo León yo llevaba como hasta cinco producciones al día, era un trajín de trabajo impresionante. Aquí saludé a un compañero que estuvo conmigo cuando fui directora de canal, canal 28, aquí el canal del estado, era el canal 28. Yo primero llegué a trabajar ahí, a hacer la de los mandados prácticamente después del certamen, y dije, no importa, hay que empezar de cero. Y recuerdo que decía, híjole, algún día si yo fuera directora de este canal, años más tarde se me dio la oportunidad y fui directora de ese canal. Y fíjate cómo son las cosas, pero porque siendo directora de ese canal, de alguna forma mi actividad se desempeñó como si yo fuera diputada, porque no había recursos en el canal para hacer muchas cosas indispensables para ese canal, y el compañero no me dejara mentir. Y yo dije, ah, bueno, ¿dónde? Fui a tocar la puerta del tesorero, no me dio dinero, no había. Y dije, bueno, ¿y dónde hay? No, pues en México. Pues ahí voy a México. Y entonces gestioné con las diferentes secretarías recursos para el canal, y fue cómo lo convertí en TV Nuevo León. Y bueno, y ahí va mi historia de vida. Luego yo, mi mamá es americana, en paz descanse, y yo dije, yo quiero triunfar en los Estados Unidos, yo quiero hacer algo importante para que mi mamá me voltee a ver. Y se me hizo, se me hizo, se me dio la oportunidad, estando aquí en Monterrey, participando, así como lo estás tú haciendo en este momento, con otra función en un programa, y me está viendo un productor de Miami, que estaba aquí en Monterrey de visita, y me dice, oye, me gusta ella para un programa. Me llama, yo hasta pensé que era broma, y me dijo, oye, quiero que vayas a hacer una prueba, tú vas, te regresas a las 3 de la tarde, y ya estás aquí de vuelta, porque yo no podía dejar mis producciones. Y dije yo, bueno, ok, va, y pues ahí voy. Y en ese ahí voy, pues me quedé, y me quedé 10 años. En Miami, en Miami, con un programa de Univision y Benevisión, pero en Univision este programa trataba mucho los problemas familiares, dichos, o tratando de resolverlos con respeto. Yo busco otra línea, yo no descalifico a nadie, yo no insulto a nadie, como aquellas famosas frases de otras compañeras, yo no. Mi línea era escuchar y tratar de ponerme los zapatos de la otra persona. Y eso es un trabajo social, y eso es un trabajo que interpreto a hacer política, porque, pero, todos, 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 desde diferentes escenarios, hacemos política. Política en la familia, los familiares políticos, o sea, todo, la política es el ejercicio diario de todo mundo. Sin duda. Sí, y oye, qué interesante, antes que nada, pues son historias que inspiran, son historias que, pues que mucha gente que nos está viendo realmente, pues es un ejemplo a seguir, y sobre todo ahora que la vida no es fácil, y ahora con el COVID y muchas cosas económicas, pues es un bonito mensaje que le estamos dando a la sociedad, a las mujeres, de que todo se puede con voluntad. Todo se puede. Con ganas, y sobre todo con ese entusiasmo. Pues de verdad que lo que nos estás platicando nos motiva mucho como mujeres. Gracias. Qué padre, de verdad, hasta dónde has llegado por tu voluntad, tu inteligencia sin duda, y y todo esto que que nos estás platicando. Pero bueno, hoy por hoy, estamos ya en un escenario que ya estás también inmersa en la política, que ya estás participando en ello. Sí. Y que con todo esto que tú has hecho a lo largo de tu vida, pues es parte también de la política, como bien dices, y y de tu sensibilidad en el programa que tenías, pues es una 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 estás muy cerca de las de las personas, es una actividad que que va también de la mano con la política. Así es. Y que hoy en día por eso no te cuesta nada de esto. Me gusta. Te gusta, lo haces con cariño. Lo hago con cariño, lo hago con responsabilidad. Fíjate que a mí me han invitado ya varias candidaturas y y y ese fue mi análisis cuando criando a mis hijos yo decía, oye, estar siempre en la en el lado de la crítica, en la crítica, en la crítica, cuando te están invitando, te jalan el brazo, te dicen, a ver, vente, a ver, participa. No puedes decir que no. Claro. No puedes decir que no, porque tienes que aventurarte, decir, bueno, yo haría las cosas diferentes. O sea, yo le pondría mi granito de arena y trascender de esa manera, pues se me hace algo muy lindo para el ejemplo que le estás dando a tu propia familia. Y entonces yo hace tres años participé por este mismo distrito que ahora estoy contendiendo como como diputada federal. Lo recorrí, escuché, me imaginé y dije, bueno, todo está en manos de Dios, que antes que otra cosa soy católica y entonces dije, le voy a echar todas las ganas del mundo. No ganamos, pero aprendí mucho. Entonces ahora traigo esa maletita, digamos, de trabajo pendiente que ya lo analizamos el distrito y todo. Dijimos, bueno, en esta, producto de ese trabajo de hace tres años, dentro de los partidos que yo representaba, porque eran la coalición, uno de ellos era Morena. Entonces ellos hacen una elección de la cual yo ni siquiera estaba enterada. Y de repente me hablan a mi casa y me dicen, oiga, hicimos una encuesta interna de los militantes y todos la eligieron a usted. Y de verdad es que yo me sentí muy, muy honrada, porque la única forma que me calificaron fue por el trabajo de hace tres años. Entonces, para mí fue una moraleja que dices, oye, a veces uno cree que las cosas que uno hace no se nota y finalmente sí se notan. Entonces, pues sí, por supuesto que acepté la invitación y aquí estamos. ¿Hace tres años ibas por el mismo distrito? ¿Y los mismos partidos? Era la coalición, ahora voy solamente participando con el partido de Morena. O sea, ya no estoy en coalición, pero fue algo muy lindo el desenlace de lo que se trabajó. Claro, sin duda. Bueno, Judith, y platícanos ahorita en el Distrito 6 Federal, que estás participando nuevamente, ¿qué estás proponiendo? ¿Estás proponiendo alguna cosa? En especial que sabemos que, bueno, que los legisladores, como siempre decimos, porque luego la gente dice, bueno, yo quiero eso y empiezan a sacar ahí la gran lista de la ciudadanía. Sí, además. Con justa razón, pero pues también a veces no están en el alcance de un diputado federal, ¿no? Sí, porque mira, compites con muchas propuestas de todos los que andamos de candidatos en diferentes categorías, llámese para alcalde, para nuestra gobernadora, Clara Luz. Ahorita vamos a platicar de ese tema. Ahorita vamos a platicar de ese tema. Y entonces, saturas a las personas. Y a veces la gente está muy, como que no muy clara, qué bonito nombre, ¿verdad? Sí. No muy clara, este, en qué le pide a una, a un diputado o diputada. Entonces, yo trato mucho de enfatizar en eso para luego no crear expectativas. Pero para mí, este, ser diputada es eso, ser una gestora en que te agarro de la mano y trato de ir, acercarte al lugar donde efectivamente te van a resolver tus cosas. Eso en el ámbito de la gestoría. Pero como, ¿cuál sería mi gol? Lo que quisiera yo hacer analizando el distrito, porque es el distrito, todo el área poniente, que son cumbres, este, colonias un poquito, digamos, que ya tienen sus añitos, como el HP Vera, Simón Bolívar, Mitras, Mitra Centro, todas esas, este, tengo un área residencial, tengo un área popular. Este, es muy diverso, tienes muy rico en oportunidad de hacer cosas. Y entonces, este, hay diferentes goles que me quiero aventar. El, el, digamos, que lo que máximo que se queja la gente, lo que me dicen es la inseguridad. Fíjate que te platico, Vera, a manera personal, yo en febrero tuve un asalto en mi casa. Se metieron personas a robar. Y estoy, digamos, que a punto de decirte que todo está esclarecido gracias a las cámaras. Ajá. Y a la colaboración de los vecinos. ¿Qué te quiero decir con ello? Que se requiere estar muy, muy en el avance de la tecnología. Sin duda. Para que podamos nosotros quitar esa mala intención de la gente que te quita la paz, la tranquilidad y tus bienes materiales. Entonces, se hará un análisis en el distrito donde podemos arropar con la tecnología para ayudar a que haya mayor seguridad. Hay el ofrecimiento de poner una patrulla en cada colonia. Pues yo me quiero apuntar para que eso realmente se cristalice. Este, el pavimento, allí se hacen muchas inundaciones. Tú que estudiaste aquí, viviste aquí, te acordarás por Avenida Leones que se hacen unos encharcamientos espantosos. Y hay mucho por hacer. Simplemente que me vean. Hacer una casa de gestoría. Porque yo hoy recorro las calles y les pregunto, ¿y quién es tu diputada? Eh, eh. O sea, si se acuerdan, solo llegan a pedir el voto. Nomás a la hora de las elecciones. Entonces tú dices, no, no, a mí me van a ver. Y eso es lo que se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!